La juventud en la paz y el retorno siempre a Bolivia. Muchos viajes de por medio, de estudio, pensaba ser médico, neurocirujano. Dejó la medicina por la pintura. Porque el otro gran impacto, llegando a Europa, una Europa que había pasado la guerra hacía pocos años, el 45, yo llegué el 49 a Europa, y por ejemplo la escala de Milán estaba recién reconstruida, porque fue bombardeada muy duramente, y tuve la fortuna de escuchar a Toscanini, dirigiendo la misa solemne de Beethoven, a Stokowski y a los grandes maestros de esa época. Y esas son memorias imborrables. Oscarito. Bueno, tenemos más preguntas. Mariana le pregunta a nuestro invitado Alfredo. ¿Usted que ha viajado por todo el país y que como artista tiene tanta sensibilidad, ¿qué rasgo cultural cree usted que es homogéneo en toda Bolivia? Bueno, Bolivia ha sido conocida siempre como un territorio con una cultura ancestral, precolombina, marcada, que es Tiahuanaco, que es evidentemente el centro de irradiación de esa extraordinaria cultura. El oriente, que en realidad es la masa territorial más amplia, más profunda también, es algo que en esas épocas todavía estaba, no marginada, pero vivía su propia realidad en otros niveles. Entonces, el altiplano indudablemente se entró desde la construcción del ferrocarril, naturalmente, que fue un aporte muy importante para mover minerales, etcétera. Y bueno, del altiplano, ahí se constituyó el gobierno, primero en Sucre, después en La Paz, y bueno, ha sido generadora de la dinámica, diremos, del país, en lo cultural, en lo comercial, etcétera. Y el oriente empezó ya en otro ritmo, en otros tiempos, pero hoy día es una parte fundamental de nuestra economía. En fin, integrar territorio tan diverso como es el boliviano, porque realmente todos los niveles ecológicos y demás se nos han dado la riqueza mineral inagotable, la riqueza forestal lo mismo. Lo mismo. Doña Teresa, con su esposo José de Mesa, ustedes han sido cómplices en muchos ámbitos. Se entendieron muy bien, no solamente en el plano sentimental, sino también en el intelectual. Bueno, él está presente en todos los agradecimientos de sus obras, por ejemplo. Bueno, claro, porque el material básico lo conseguí con él, yo sola no viajaba. Y entonces ya cuando él tuvo un Alzheimer que le duró más de 10 años, ya había olvidado todo, yo empecé a escribir sobre ese material que se había recogido. Entonces, en cierta manera, sí le debo a él. Y además era un hombre que no le tenía miedo a no. Si le decía a un... Cuando vio el museo, me dijo, yo voy a ver al ministro y le voy a decir que hay que restaurar. ¿Y tú conoces al ministro? No. Y si no te voy a entrar, pues no entro. Claro. Pues sí, con ese aire que tenía de tanta tranquilidad y... Muy positivo. Muy positivo, entró, nos recibieron, consiguió que nos ayudaran. Tardamos, bueno, tardó como tres años en desalojarse, porque había varias tiendas, muy logros, y había un sindicato de la alcaldía y no sé qué cosas. Sí, era un estado deplorable. Bueno, no deplorable, pero era un conventillo casi. Era un conventillo, era un conventillo, verdad. Entonces, mira, era un hombre que me abrí el camino. Y yo no tenía más que seguirlo, porque me abrí el camino, porque yo soy una persona, en el fondo, tímida. Me da miedo emprender cualquier cosa. Y también, no. Me decía, si sale bien, si no sale... Han hecho una buena dupla, entonces. Pero, maravillosa. ¿No es cierto? Extraordinario. Muy buena, muy buena. Antes de irme a la pausa, yo quiero preguntarles rapidito. ¿Son felices con lo que han logrado hasta ahora? Yo, yo, creo. Plenamente feliz. En absoluto. Yo creo que sí. Me alegra, me da, en lo particular, el no haber sido médico. Porque, pensándolo, yo soy un hombre que desde el colegio ya sentía un rechazo a lo que pueden llamarse jerarquías, al profesor que te impone una determinada forma de estudiar o de ver las cosas. Y luego, lo otro, el no poder asimilarme a la jerarquía. Es decir, que alguien, porque tiene un grado, sea militar, sea eclesiástico, le imponga a uno las tareas. No, entonces dije, yo amo la libertad y soy un amante de la libertad. La mayor libertad que el artista creo que no existe. Bueno, ese es parte del éxito de ustedes, entonces, el amar la libertad. Adelante, por favor, con los chocolates. Tenemos una delicia para ustedes. Gracias a Bubas Chocolatier. Oh, Bubas. Le gusta, bien conocida, claro. Bueno, aquí tienen ustedes. Yo elegí esta, Oscarito. Qué buena elección, por cierto. Una trufa de canela. Qué deliciosa canela con un delicioso chocolate muy al estilo de Bubas Chocolatier. No se olviden que Bubas Chocolatier está en Cochabamba, por ejemplo, en la zona de Cala Cala, en el parque Lincoln, entre calle Man Césped y avenida Jaimes Freire, número 544, teléfono 441-5815. Bubas Chocolatier. Y luego de la pausa, nos contarán nuestros invitados qué les falta por hacer, así rapidito. No se muevan, que ya volvemos. Bien, no tengo tiempo. Yo quiero preguntarles rápidamente a mis invitados qué les falta por hacer. Te quiero decir tres cosas. Primero, mencionar a mi hija Isabel, que escribe cuentos para niños. La admiro porque los niños son terribles. Mi hija Teresa, que es pintora. Y admiro a los pintores. Aquí está Alfredo, admiro a los pintores. Y lo último, estoy escribiendo un libro de historia del arte de Bolivia. Está ya listo prácticamente y lo voy a publicar, espero este año. Qué lindo, don Alfredo. Igual me pasa a mí con mis hijos. Mis hijas, todas ellas son músicas por su formación. Y una de ellas dedicada a hacer escultura, pero modelada. Y yo creo que les ha aplicado el mismo gusanito del arte. Y eso me alegra mucho. Es una vía difícil, pero eso da. Un plazo de brindis por estar vivos y poder ofrecer o decir algo todavía en el camino. Por ustedes. Gracias amigos. Chao, chao.